¿Cómo se dice hasta luego en japonés? ¿Por qué Trix es sólo para chavos? Esta divina me dirá por qué. ¡Piensa que soy una divina! Veo muchos colores de frutas. ¡Nadie tiene más colores! Veo mucho sabor. ¡Mucho sabor a frutas! Es demasiado para un conejo. Pero es ideal para chavos. Ahora sé por qué Trix es sólo para chavos. Ya se dijo que ellas son obstinadas. Haré por encima de todo lo que se dice en mi camino. Adorables. ¡Tarán! Tietidad. Mis días de vergüenza han terminado. Que su lugar es la cocina. La cancha. O el espacio. Pero lo que sí es cierto es que ahora las chicas tienen más poder en Box Kids. Así que ahora prepárate porque ellas se vienen con todo. Y hasta con algunas caras nuevas. Girl Power. Lo sabía. La hora de las chicas. En Box Kids. Claro. BTR Premium. Un comienzo de año sin censura. Con el mejor cine premium en Moody City Este y Oeste. Del cielo a la tierra. Con HBO Plus. Cinemax Oeste. Y HBO Oeste. Y toda la fantasía de Cine Canal Oeste y Cine Canal 2. BTR Premium. Un comienzo de año sin censura. Un comienzo de año sin censura. Conéctate hoy. Entre érase una vez y felices para siempre. Existe una historia con príncipes y novias. guerras y villanos. Guerras y villanos. Aventuras y carcajadas. Las hadas. Las hadas. Una película que te dejará encantado. El 25 de enero en Fox Kids. En el mes de las películas. Ah, esa es fácil. Sayonara, sayonara, sayonara. En karate la mente debe estar siempre clara y calma. Una mente como agua. En el mes de enero, Fox Kids. Convierte tu televisor. En tu propio festival de cine. Donde podrás disfrutar la magia de todas tus películas favoritas. El príncipe de Egipto. Formiguitas. Bad labor. Y muchas, pero muchas más. Vengues a mano. A partir del 7 de enero. Todos los días a las 7 de la noche. Y a las 7 de la mañana. Ahorra tu mensualidad porque Fox Kids. Se convierte en el canal de las películas. Impresionante, ¿en verdad? En este carnaval, Fox Kids te va a dejar sin aliento. Para comenzar a todo vértigo un fin de semana con lo mejor del Deporte Extremo. Siete episodios seguidos de Will Squad. Super Sumos. Heavy Gear. Los luchadores. Más el estreno de Los Patos Extremos. ¿Qué clase de maníaco sexual es ser? No quiero saberlo. Los patos más temerarios de la laguna. Y además todos los equipos que participarán en la Copa Fox Kids en España. Sumados a una edición especial de Insomno. Para que en las noches no desdespasa esos párpados. Pero el carnaval no se termina ahí. ¿Qué? ¿Por qué lunes y martes hay Digimon todo el día? Una maratón de acción y aventura con la serie de mayor éxito de todos los tiempos. Y por si fuera poco, llega el preestreno de Digimon 3. Los dos primeros capítulos del nuevo Digimon cada tres horas durante las 48 horas antes del miércoles. En este carnaval olvídate del papel picado y de serpentinas y festéjalo a toda acción con Fox Kids. Del 9 al 12 de febrero aquí en tu canal favorito. Jessica. A Kim. ¿Listos para despegar? Bob. Y Johnny. Porque ellos son Will Squad. Will Squad, la banda más veloz del vecindario. De lunes a viernes a la una de la tarde en Fox Kids. Claro. El Instituto de Belleza Arte de Fox Kids se me arrolló sin presentar el tratamiento embellecedor que te hará lucir como una estrella de Hollywood. ¿A qué se refiere con ese tratamiento? Con nuestro equipo de estilistas. Perdón, ¿qué digo? De artista de renombre internacional. Mmm, flor de sorrillo. Mi aroma favorito. Empezaremos aplicándonos ronas y reyes. Esto está muy espeso. Trae algo para adelgazar. ¿Qué te traigo? ¿Qué cosa? Con estimulantes y bajo proteínas dedicados a promover un cabello hermoso. Se parte de la historia y disfruta de un tratamiento profundo de la piel para esas molestas indistratas arrugas que no te dejan sorreír libremente. Y más, oh, sí, hola, la mi favorito. La más completa línea de esmaltes para ruñas de base y la aplicación secado rápido. Cien por ciento garantizado que cuando terminemos contigo serás la envidia de la pasarela. Moe, Larry y Curly. De lunes a viernes a las once una hora completa de chifladura en la noche de insomnio de Fox Kids. El mal en contra del bien en la batalla por dos mundos. ¿Estás listo? No más fronteras. No más secretos. Los ejércitos marchan a la guerra. Dejando su paso destrucción. Y confusión. Y solo la amistad y el coraje de unos pocos puede definir y salvar el destino de muchos. Únete a los DJ escogidos a pelear contra las fuerzas del mal. Y míralo todo y el canal con más y mejor anime. Fox Kids. Digimon 2. Todos los días a las cinco y media de la tarde. Y tú, ¿de qué lado estás? Una mente como agua permite que tengas reacciones rápidas. ¡Uso un gocoro! Esta es la posición básica de todas las artes marciales. Alguien pretende interrumpir las vacaciones de verano. ¡No! Disney Colección Mágica llegó para ayudarte. ¿Quién está conmigo? Llegó la historia más increíble de las vacaciones. Llegó el recreo. Conseguí en Argentina la revista y el video de regalo a solo 14.90. Los villanos más implacables del futuro están retrocediendo en el tiempo. Adivina cuántos años. ¡Esto es una emergencia! Y la única fuerza con tanto poder para rescatar el presente. ¡Viajeros del tiempo! Tendrá que retroceder mil años desde el futuro para salvar nuestra era. ¡Adelante! Y colocar definitivamente al mal de regreso en la historia. Power Rangers. Fuerza de tiempo. Todos los días a las 5 de la tarde en Fox Kids. Aunque para ti es un perro, para él es una pulga. Desde arriba todo se ve pequeño. ¡Cook! Todos los jueves y viernes a las 4 de la tarde en Fox Kids. Tres veces la emoción. Tres veces la aventura. Tres veces la diversión. Llega Digimon 3 y va a ser Digi Exorbitante. Con nuevos Digimons, nuevos Digi Escogidos y una tonelada de Digi Enigmas. Así que ajusta tus sentidos porque las cosas buenas se vienen en 3. Digimon 3. Muy pronto. ¿Y dónde iba a ser Sidoen Fox Kids? En los laboratorios de Invasión Anime, la investigación no se detiene. En un intento de combinar la sabiduría de Yakumo con las apariciones sorpresivas del juez de Medabots, se combinó estos superpoderes y el resultado fue... Una mujer barbuda que provoca estampidas humanas donde muestra su cara. Caso archivado. Son los mejores llegan a Invasión Anime. El pingüino quiere convertirse en chef. Y está dispuesto a hervir a toda ciudad gótica para lograr su cometido. De ponernos a hervir de nada le servirá pingüinos. Ninguna ley castiga la alta cocina. Así que únete al dúo dinámico en su lucha contra el mal. Ninguno. No está como para chuparte los dedos. Yo tengo una receta para cocinar. Porque tú también podrías ser parte del guiso. Batman y Robin. De lunes a viernes a las 12 y media en las noches del insomnio de Fox Kids. Una visión espacial parte hacia un planeta inhóspito. Algo ha salido terriblemente mal en el mundo. Donde además de enfrentarse a un comandante hostil. A su tiempo cada uno de ustedes llegará a odiarme. Y tienen que luchar con enemigos nunca vistos. Solo un héroe puede salvarnos de la destrucción. No, espérenme. Nosotros somos personas azules. Dejen sus armas. Donde. Martes y jueves a las 4 de la tarde. En Fox Kids. Por la posición de la pierna, esta figura es conocida como la poche del caballo. Adiós. Adiós.